Después de que el pasado 29 de julio del presente año, le fue aplicada la vacuna con el biológico Sinovac contra el COVID-19, la cual le causó pérdidas de memoria y desmayos a la joven Marcela Mendoza Ortega, de 28 años de edad, originaria de la comunidad de Capo Huiza, municipio de Nabucoa, hasta hace unos días, ha empezado a reflejarse su mejoría. Después de haberla visitado personalmente en su domicilio, el jefe de la jurisdicción sanitaria 5, Alberto Guareña Gardea, quien en esos días giró instrucciones para que se le realizaran estudios. Así lo afirmó la madre de Marcela, Luz María Ortega López. Así es, gracias a Dios, estaba un poquito más recuperada, como la vio la primera vez. Está ella recuperándose a poco a poquito, ya que me habían dicho que sí era lento a su recuperación, y ya estoy viendo que sí, y a poco a poco va. Externó que constantemente ya la están atendiendo en sus citas. Sí, pues puras pastillas, puras de esas vitaminas para dolor, y se tranquiliza mucho, gracias a Dios, ha estado muy tranquila. No, pues sí le agradezco a todos. Resaltó que gracias al ejercicio que le recomendaron los médicos, ya ha mejorado mucho, ya que antes se le dificultaba mucho al caminar. Sin embargo, exhortó a la ciudadanía a que la sigan apoyando con despensas, ya que son de escasos recursos. Viven en Capoguiza antes de llegar al panteón, y su celular es el 6421 367094, por si alguien desea apoyarlos. Informo para usted, Salas TV.